Claro que el rayo, que si se te cierra un equipo atrás y no sabemos dar un pase, pues lo único que te puede salvar es un balón que sale despedido por un defensa y la enchufe a alguno y meta gol. Pero es cierto que... Mallorca marca... Sí, pero... Y el partido de leche es que hablamos, que es un gol de Camello de fuera del área que da en rebote en un jugador, que si en lo más normal del mundo ese disparo va a las manos del portero, porque Camello tampoco de cara al gol, pero es lo que hablamos, o sea, hay que tener un poco de autocrítica y ponerse las pilas, o sea, no conformarnos con los partidos que estamos haciendo y pareciendo que estamos haciendo algo bueno cuando realmente la cosa está justita, o sea, hay que ponerse las pilas. Sí, la verdad es que sí. Vamos a Getafe, ¿cómo veis al rival? Jesús. Bueno, no les he sabido mucho, pero vamos, yo nunca he decidido el Getafe, porque el equipo no me gusta y no... Yo creo que van a jugar lo que juegan siempre, a la defensiva, esperar a que le metan un gol y cerrarse atrás. Y muchas faltas, pero... Lo de siempre. Lo de siempre. Yo espero que hagamos un partido como el año pasado, que le metimos cuatro y se fueron calentitos. Pero, a ver, este año... A ver, este año. ¿John? El año pasado, el año pasado y este año es este año, es diferente. No... No me atrevo a predecir un resultado. Bueno, espera. Luego lo tienes que decir. No te jodes, no me atrevo, dices. Esa es la última pregunta. Espérate, espérate. No me atrevo, dices. Que no me atreva a escribir un libro soy yo, pero eso es todo lo que tienes que decir. ¿Y John, tú cómo ves al rival de este viernes, al Getafe? Bueno, la realidad del Getafe tiene dos derrotas, Valladolid y Madrid. Pero siempre los Getafe, el Rayo, en su mayoría siempre, nos ha ido hacia el lado de nosotros, en casa, especialmente en casa. Eso es cierto. Por cierto, creo que el Getafe tiene ratos que no saca puntos en Vallecas. Y más allá de la inconsistencia que tiene el Rayo, porque el Rayo no es el del año pasado, de por sí alguien, no recuerdo quién fue el que lo colocó en Twitter, que dijo que mal nos hizo el inicio de la temporada pasada porque nos condicionó a que quisiéramos volver a tener el mismo inicio el año pasado. Pero yo le doy la ficha al Rayo, o sea, que gane este partido el viernes. Espera, espera, espera. No te adelantes, que ahora os voy a pedir un pronóstico. Vale, vale. El Rayo se ha ido a consultar contra el Getafe. Ahí nos quedamos. A ver, Dani, ¿cómo ve al Getafe? No, yo a Getafe lo veo un equipazo. O sea, otra cosa no, pero tiene un presidente serio que hace muy bien fichajes, ha fichado muy bien y el problema que, a ver, tiene un equipo nuevo y hay que engranar las piezas. Quique, para mí no me parece un mal entrenador, es cierto que es un poco defensivo, pero es un entrenador entrenado con muchísima experiencia y sabe lo que es, decir, meter un gol y atrás, pues tampoco está mal. O sea, si yo gano todos los partidos con un gol y me echo atrás, es cierto que nosotros nos hemos acostumbrado a un estilo de fútbol que disfrutamos mucho con el pase, con, es verdad que con Andoni es un pase no repetitivo todo el tiempo atrás, como un poco con Michel y Paco, es un poco más fluido intentando salir hacia adelante, pero, pero es cierto que Quique no es mal entrenador y tiene momentos muy buenos al Getafe, buenos a Reones y mucho físico también y tiene muy buenos nombres. Otra cosa no, pero el Getafe tiene muy buenos jugadores y yo creo, a ver, pero bueno, también tiene buenos jugadores el Valencia y lo pasó muy mal en Vallecas. O sea, yo creo que en Vallecas dependemos de nosotros mismos. O sea, es que lo tengo clarísimo. Si el Rayo sale bien y presionando y a tope todo el partido, muy pocos equipos nos ganarían. Pero es cierto que tenemos que salir así todos los partidos y estar un poquito acertados, un poquito, dos centros bien en 90 minutos. A mí que me encanta la estadística. El Getafe es el cuarto equipo más goleado de la temporada. Más goleado. Pues debería salir, debería salir a lo mejor un delantero centro, centro. 16 goles en contra. El Valencia les metió 5. Eso pesa mucho al inicio. O sea que, sí, sí, de verdad, están recibiendo bastante. Valladolid le metió 3. Sí. A ver, yo creo que volvemos a lo mismo. Yo creo que donde más flaquea el Getafe es la defensa. Es cierto que volvemos a lo mismo desde el centro. Pero claro, el Rayo no está para tirar flores. No está para tirar flores. Del centro del campo hacia adelante tiene muy buenos nombres, pero es cierto que la defensa pues ahí flaquea un poquito. Tiene el lateral, el deslaterano, el Damián, un jugador ya muy veterano también, pero que bueno, que le echa mucho bemol pero es cierto que a lo mejor ya a la hora de recuperar hacia atrás pues ya le cuesta un poquito. Pero volvemos a lo mismo. Es que va a estar la cosa difícil y hay que ganar. O sea, con el Getafe hay que ganar. Por lo menos es que ya me estoy volviendo pesimista como poco puntual porque vienen curvas. No hay otra. No hay otra. Bueno, Ani, pues si hay que ganar danos un pronóstico. Sé que no te gusta pero lo tienes que dar. 8-2. No, vamos a tirar por el 2-1 otra vez. A ver si el 2-1... Oye, no fue bien, la otra vez no fue bien contra el Che. La otra vez fue bien 2-1. No, no, que yo no dije 2-1 contra el Che. Parece que dice 3-1. Lo dije yo, lo dije yo pero que no fue bien. A ver, que te reviento. Dijimos partida muy igualado que si se gana va a ser por la mínima. Hombre, igualado, igualado tampoco fue. Igualado fue en el sentido de que fue muy malo. Joder, tío. Fue muy malo. Pero estuvo ahí, yo veía más... Bueno, era un partido más de 1-1. A ver, tampoco vamos a decir a ver, contra el Che no se jugó mal del todo pero es cierto que cuando un equipo se te encierra atrás tampoco puedes pedir un espectáculo como si en un combate de boseo uno no quiere bosear. Es que no, el espectáculo es... Le faltó algo. O sea, no es el rayo de siempre. Le faltó un delantero centro que remate y poner centros. Y poner centros. O bebé, o bebé, partido para bebé que estás viendo que tienes un equipo cerrado. Cerrado, tiran de lejos. Que es un jugador que puede tirar desde fuera del área. Que esta vez lo hizo Unai y acertó, pues muy bien. Pero es cierto que con bebé te abres puertas. a balonazos. Bueno, contra la Almería lo demostró. Sí, sí. Y que le dio otra mordiente. O sea, es cierto que bebé porque volvemos a lo mismo, que no es Maradona, pero es un jugador muy válido para esos minutos. No para cuando quedan tres minutos. A lo mejor darle quince, veinte minutos. Es que centró... La gente ya le conoce y centraba dos o tres jugadores de la Almería hacia él. O sea, dejaba muchísimo espacio libre. Pero parece que de eso... Parece que la tele lo vemos solo nosotros. John, un pronóstico. Dos o cero. ¿Y Jesús? Iba a decir dos o cero. ¿Cómo? Pues... Me vale. A mí me vale, Si lo quieres cambiar. No, no, no vale repetir. No vale repetir, pero bueno. No vale repetir, loco. Bueno, venga, di otro. No vale, Jesús. Uno cero. Uno cero. Ay, sufriendo. Tú no digas tres cero. Te juro que yo iba a decir uno cero, pero me la habéis quitado, así que tres cero. Venga, a ver si aciertas. A ver si aciertas otra vez, doblete. Contra el Chaser Day. ¿El qué, John? Cuatro damos que ganamos, ¿no? Cuatro. Cuatro. Hombre, no, ¿te parece? Si estamos en un canal de rayos y decimos que perdemos, pues... tendremos que llamar a otra gente. Bueno, y ahora me voy a quedar con John y Jesús porque a Dani ya se lo pedí, ya tengo por aquí su pronóstico de la temporada, la porra de la temporada, que es lo que estamos haciendo en estos últimos programas, ¿vale? Y, bueno, supongo que queréis participar, Jesús y John. John tiene la chuleta, que lo estoy viendo. Se ha hecho todo el Dando. Bueno, que tiene aquí la estadística. Si no acierta a John, cuidado, ¿eh? Ya me estás conociendo que me encantan las estadísticas. El Big Data, Big Data de John. Vamos a hacer una sección. Bueno, de todas formas, yo os aviso de que no se pierde nada, lo único, aquí se gana porque Dani va a invitar a las cero veces igualmente, así que no tenéis nada que perder. Jesús. Se da por invitar, vamos. Jesús, posición del rayo al final de temporada. Venga, voy a tirar alto. Séptimo. Séptimo. ¡Joder! Hostia, el que más alto de momento, ¿Puntos? Es que, a ver, es el que escribe libros. Si no te había imaginado. Nos va a meter 15 goles y nos va a meter arriba. ¡Joder! Madre mía. ¿Puntos? Pues que hay algo, diría, y no te sabría decir, 55. 55. Espérate que verifico porque Víctor nos dijo también 55 y dijo que el rayo sería octavo. Bueno, ahí estáis, ¿eh? Máximo goleador lo has dejado claro, yo creo. ¿Lo ha dicho? Sí. Sí, ¿no? Tiene que ser. ¿Y máximo asistente? Sí. ¿Y sí o trejo? Yo diría Uno. Ahí queda. ¿Y sí? Sí. Bueno, aquí coincides conmigo los dos. John, voy contigo. Posición del rayo. El rayo va a tener dos temporadas diferentes. Antes y después Raúl de Tomás. Mientras Raúl de Tomás. Yo doy clasificación conferencialista a este lugar. ¡Ojo! ¡Joder! ¡Joder! Se ha venido arriba, John. ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es allí, John? Ya va, ya va. Es la realidad antes y durante Raúl de Tomás. Pero ¿qué hora es, John? ¿Qué hora es allí, tío? Sí, las 17 de la tarde. ¿Las 14 y 7? Las 14 y 7. ¿Con qué ha bebido la comida, tío? ¿Con qué ha bebido la comida, tío? ¿Será? Joder. Ojalá, tío. Vamos a pensar que es el Raúl de Tomás del 2018. Creo que el líder va a ser él del equipo y el líder en asistencia de Pejo. Y me faltan me faltan los puntos. Ah, los puntos, de verdad. Porque si en dos hay te copias, claro, en dos esto ahí. Ponte 56 puntos. Uf, poco, ¿eh? Yo creo. Muy justito, ¿no? Hasta la ha ajustado. Sí, sí. Hasta la ha ajustado. Muy justito. Ya veremos. Y bueno, chicos, os... En conferencia league, Dani, me tiene que mandar la zanela que tiene puesta. Sí, yo te la mando. Yo te la mando. Eso, vamos, lo tienes clarísimo. Joder, joder. Joder, ojalá. La de mía. Juega en Europa otra vez. Sería una pasada. Te la mando la mía también, si quieres, ¿eh? Es azul, no. ¿En Copa qué? ¿En Copa qué pronóstico? En Copa no lo hemos hecho. Coño, ya te pasa. En Copa ya no nos la jugamos. Siendo partido único. Copa depende del tiempo que salgas. Si es hasta las 3 de la mañana, hasta las 4. O fonte... Copa, que no podemos dar pronósticos, tío. Bueno, vamos a mandar un saludo porque hoy hemos tenido muchísimos comentarios, la verdad. Yo creo que ha sido Jesús, que la gente aquí quiere buena literatura. Y voy a empezar desde el principio. Un saludo para David Per, y Alan, Mezcalboy, Manu Rayo Vallecano, que luego ha dicho... ¡Hombre, Manu! Manu, cuidado con Manu y con Comezaña, que os revienta, ¿eh? Cuidado con Manu. Y han dicho que van a venir al Rayo Cádiz. A ver si lo veo por ahí. Y a ver si lo podemos tener por aquí, por la tertulia, estaría muy guay. Sí, ya estuvo el año pasado. Pues este año, que repitan. Si quieren, claro. Ángela Guillén, Luigi Yanko, Dani, nuestro tocayo. David Per, lo he dicho ya, ¿no? Goyo Visión. Y yo creo que eso es todo, pero había un montón de mensajes hoy. Eso sí, ninguno se ha atrevido a dar un pronóstico. Bueno, eso será obligatorio a partir de ahora, si no, no puede. Bueno, chicos, pues yo me lo he pasado muy bien. Supongo que Dani también. Oye, se nos han olvidado los resultados. Rápidamente. Los resultados. Los resultados. Que me lo ha mandado José. Sí, sí, sí. Ya que me lo han dado José. El Rayo B, el Rayo B volvió a perder otra vez el fin de semana. Estamos que no levantamos, no levantamos cabeza. A ver si empezamos. Si juega este domingo a las 12. en la Ciudad Deportiva contra el Lusaria. Luego el Juvenila ganó 2-1 con el Leganés, que el Juvenila siempre tenemos buenas noticias con el Juvenila, ¿verdad? Sí. Tiene muy buenos jugadores siempre, luego ya tardará un poco en irse a otros equipos. Y el sábado juegan a las 5 contra el Rayo Majadahonda. Así que un derbi de rayos. Y el femenino, que descansó el fin de semana pasado, miran, por lo menos no perdimos eso que nos llevamos, juega este este sábado contra la ganadilla Tenerife B, que el año pasado estábamos jugando unas las habicholas con el equipo A y mira, este año casi nos estamos jugando las habicholas con el con el filial. Así que bueno, suerte para todos y ya está, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé si nos veremos el martes siguiente porque hay rayo, no sé qué vamos a hacer porque dependemos mucho de los invitados, además, siendo en Madrid el partido... ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Es a las 9, si no me equivoco. Ah, bueno, entonces... Si no me equivoco. Bueno, pero no juega en Vallecas. No, no, no. Juega en el campo de las letras, en el Wanda. Bueno, pues podemos llamar a Coque, a Griezmann, Coque Griezmann, Coque Griezmann, Joao Félix. Podemos llamar a más gente, podemos hacer una de 6. No sé si... ¿Van a ir al Wanda? No, 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 no. No, la verdad es que no. No, ojo, ya con la cerveza que os tengo que invitar no me llega para entrada. No sé si tendremos... Ojo, que nos han dado pronósticos ahora. Luigi Yanko dice el mismo que Jesús Mesado, 1-0, y Mezcal Boy dice el mismo que Dani, 2-1. Así que... Joder. Joder, no se ha mojado. Madre mía, creo que no se mojan, que el problema es que, joder, anda que dice 1-3-0, 4-0, aquí para ir relajado. Yo sigo con el culo. Estamos con el culo, con el culo prieto, todos aquí, con el 1-0 y con el 2-1. Joder, madre mía, menos que somos rayistas. Estima con ese Getafe, macho, que no es Liverpool. Joder, madre mía, estamos acojonados. Pues nada, chicos, ha sido un placer estar con vosotros, hablar con vosotros y nada, esperamos eso, que salga el tercer tomo de Jesús o la peli, o la peli, o la serie, o la serie. O una serie, tío, de Netflix. Eso se lleva ahora de moda. También esperamos que Star Plus llegue pronto a España con los partidos a un euro, euro y medio, más o menos. gástate el dinero, anda, gástate el dinero que te vas a morir con el colchón lleno. Pero no utilizar, permiso, para la gente que está viendo, de hacer publicidad gratis, yo creo que ustedes lo pudieran utilizar si descargan VPN y ponen la ubicación a un país latinoamericano, que no sea Brasil. John, por favor, que no metan a nadie en la cárcel. Por favor, chicos, cuidado con John, cuidado con John, yo no me fiaría. Pagar. Pagan. John no se está hablando desde la cárcel, no hay que decir nada. Es verdad que sí, yo no puedo hacer nada. Pobre el fútbol gratis. No lo hagan, no lo hagan. Está hablando con el de la celda y diciéndole, John, tienes que cortar. Sí, quiero decir, que no te la diga, para que no te digas, para que no te digas, para que no te digas. No con los consejos de John. John, que ya puedes salir al patio a jugar al básquet. Ya puedes salir al patio. Bueno. Ya cortamos. Pesas no haces, ¿no, John? Bueno, un ratito. Risa, que no te he mochado. Pues nada, que... Que no detengan a yo. Y a ninguno de los oyentes. No lo hagáis. Que ya son pocos. Que como son pocos, cabrón, como nos quiten la 10 o 15. Y después que nadie uno lo hace y después es que tire la oferta de no, que vale un dólar aquí al campo. Ya te digo, ahí sacando ya billetes para allá para irse contigo en el fútbol. Ten cuidado. Sale más barato un viaje allí que en el fútbol. Ya te digo, joder. Bueno, pues nada, chicos. Ha sido un placer. Permiso, Luigi coloca que Star Plus está dentro de Disney Plus. Aquí es separado. Sí, pero no es el mismo. Es el que hemos comentado, pero es solo para películas y series. O sea, un reporte no tiene. Luigi, el que yo te digo es Star Plus, que sería la aplicación de Spien, pero para Latinoamérica. no sé cómo será en Europa si se ve Spien. No sé si en Europa se ve Spien. Bueno, pirata si lo puedes ver, la verdad. Joder, otro. Vamos, luego, que porque no nos pague nadie publicidad tampoco. Pero no he dicho dónde, no he dicho dónde. No he dicho dónde. Ya estaría bien. Seguramente te coges el decoder y se te corta y tú dices, oye, ¿se me corta esto? Se ha pagado 10 pagos para 3 años. Creo que es en unión rayo, unión rayo punto es, ahí lo puedes ver. Yo tengo un colega que ya tiene a un morete que se lo hace y tal y Pascual y le dice joder macho que no se ve y se corta y dice joder se han pagado 5 pagos en un año y dice ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿que te vengan a casa y te comenten los partidos en directo también o qué? Normal que se corte tío. Si es que claro es lo que tiene el pirateo a ver, hay que pagar. Dani, hay que pagar tío. Está muy caro, está muy caro el fútbol la verdad. Pero bueno, sí que lo tengo por 5 euros una cosa así. Lo que es una pena es en los bares tío. En los bares es una pena que le estén cobrando a los bares 500 y 600 euros por ver el fútbol y es que los bares están vacíos cuando antes... ¿de colocar fútbol y jugaban así? Sí, 400 o 500 euros al mes. Entonces claro, esos partidos que se veían ahí pues no voy a decir un rayo elche pero un Madrid Atleti aquí en el barrio para ver era difícil. ¿Cuánto puede costar premium verlo allí en España? Es lo mismo, es lo mismo si tú compras el paquete mensual es lo mismo pero el problema es que tienen que pagar un canon en los bares que es exagerado entonces los bares no hay nadie o sea, no hay nadie porque todo el mundo tiene el pirata como bien ha dicho Dani que es un pirata por eso cuando cantas la vida pirata se siente identificado pero es cierto que hombre, tampoco sale muy caro el fútbol aquí a lo mejor para que me entiendas un paquete básico Movistar dos líneas a nosotros salía cincuenta y tantos euros ¿vale? si coges el fútbol te sube a setenta pavos ochenta pavos a lo mejor cuarenta euros cincuenta euros al mes ver todo el fútbol Liga de Campeones y fútbol o sea que tampoco es tanto lo que pasa que Dani es una marra tegui eso no lo tengo yo lo único que tengo es Liga y Segunda División que no me sale nada claro me sale a cinco euros con Orange y ya está pero mira pues es lo que hablamos que tampoco a ver al rayo que tampoco es caro no pero yo creo que el problema es que te empiezan a clavar te meten que necesitan línea que si no sé qué en verdad no necesitas esto fue fue una oferta muy especial negociando con Orange y tal y lo único que queríamos era poner al rayo y poco más sí pero lo que te digo que ese ambientazo que había en los bares antes que lo seguirá habiendo en Peñas como hablábamos el otro día con nuestros amigos pero ya lo que es aquí en el barrio yo a lo mejor debajo de mi casa pues estaba el barbellas a los vecinos trabajaba abajo a los vecinos vamos a ver el partido no sé qué o te ibas un poco más para adelante siempre había algún partido o alguna y es que eso se ha perdido y es una pena a ver es cierto que oye que los bares no es sustentable no es rentable sí eso es verdad y esas disputas que había en el barrio siempre había uno de un equipo uno de otro siempre y es cierto que también ha habido problemas muchas veces pero sanamente molaba mucho hombre la disputa y mola también esa disputa sana entre si todos ponemos del mismo equipo sería un rollo pero es cierto que molaba mucho ese rollito también en los bares de encontrarte a uno que hay equipos y luego pues viajera de un equipo de otro ahí sacaban su careta a relucir pero o sea a mí el partido si me voy para ver una toca negro cuando sale Madrid rayo bueno eso sí bueno vamos a cortar que John empieza el Madrid tío recuerda que esa es la base mía joder como que de verdad que yo te la mando me la han regalado pero yo me encargo de comprarte una que no es muy caro está muy bonita la fenela es un amigo de Pablo y Ana mira a mi cumple me pueden conseguir el diseño en pdf chévere porque las puedo mandar a pdf ya es que no sé eso es el escritor tío yo creo que me pierdo en las cosas en digital el diseño si lo consigues en digital yo la puedo mandar a imprimir acá es que esto yo a ver eso es que es lo que te digo yo soy muy malo para esas cosas tío yo en diseño gráfico muy mal yo te mando una foto yo te la busco yo te la busco yo te la busco si Dani tronco otra cosa las tertulias no se las prepara pero estas cosas se las hace muy bien que no que eres un crack que eres un crack pues nada chicos no se si nos veremos la semana si porque al final mira madre mía se nos va de las manos tío no se si habrá tertulias la semana que viene pero desde aquí ha sido un placer y os mando un saludo nos vemos bueno un saludo chavales nos vemos gracias 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 gracias